Hoy vamos a comprar un pollo asado y lo vamos a convertir en un pollo al curry increíble en solo 3 minutos. Necesitas un pollo asado que sea de calidad, no compres cualquier cosa, compras algo que sea muy rico y vas a coger toda la salsita que tiene debajo y la vas a meter en un frasco. Coge toda esa grasita y ese juguito que tiene y a todo este juguito le vas a poner el zumo de una mandarina, un pera, el zumo de media lima, un toquecito de sal, una cucharada de polvo de curry, un pepino cortado en trozos irregulares, pero más o menos todos gorditos, un toque de pimienta y un buen toque de leche de coco. Cierra el frasco, agítalo bien y cuando veas que está todo bien mezclado vas a coger un aguacate bien maduro, vas a cortar la mitad, vas a hacer como siempre tiritas en vertical, sin cortar la piel, y tiritas en horizontal para que queden cuadraditos bien chiquititos y lo echas todo dentro del frasco. Cuidado, que caigan todos los trocitos. Cierra de nuevo, vuelve a agitar un poquito y lo tienes. Coge ahora el pollo, saca una parte y lo vas a ir desmenuzando, quitándole los huesitos y quedándote solamente con la piel y con la carne. Si no te gusta la piel se la puedes quitar, pero te recomiendo que la dejes porque es increíble. Córtalo en tiritas, haz lo mismo con la pechuga, sácate un trocito y córtala en trocitos con piel y todo. Júntala con el muslo y vamos con el tuneo. Coge toda la carne, agita bien el bote con la salsa y le vas a echar salsita con pepino, con aguacate y con todo el mejunje de leche de coco. Mézclalo bien, que el pollo coja toda la salsita, que coja todo el sabor, el olor es increíble, el color es alucinante y el sabor va a ser la leche. Cógete ahora las patatas asadas que vienen con el pollo, las vas a cortar en lonchitas, las colocas en la base del plato, ponles un poquito de sal, un toquecito de pimienta, está espectacular. Y cubres las patatas con el pollo, la salsa y la ensaladita de aguacate y de pepino. Y si quieres acabar de petarla con esto, consigue estragón fresco, corta unas hojitas en trocitos chiquititos y pónselo por encima. Si no consigues estragón, no te preocupes, utiliza albahaca o cilantro, no será lo mismo, pero también estará espectacular. Un trocito de lima y lo tienes. Pollo asado al curry express. ¡Gracias!